Muy buenas gente, aquí estamos en el trofeo platino de The Amazing Spiderman para PS3 Este juego que bueno, yo lo jugué en su día en Xbox 360, me lo pasé muy bien Y me lo he vuelto a comprar, ya sabéis, tenéis el unboxing en el canal, me lo compré el otro día Y ya tengo el platino, la verdad que muy muy divertido Quitando un par de trofeos un poquito bastante pesados, vale Que por ejemplo hay un trofeo en el que tenemos que conseguir 700 trozos de cómic Repartidos por la ciudad aleatoriamente Y es... pues es un poquito pesado, es un poquito pesado Y luego el último que me faltaba era el de matar a mil enemigos Que me quedan unos cuantos ahí enemigos que matar Y bueno, son trofeos acumulables que casi todos los juegos tienen y son los más coñazos de hacer, ¿no? Que eso de coleccionables Este juego tiene casi mil coleccionables, me parece Son muchísimos, muchísimos, muchísimos Pero la verdad que ha sido divertido jugarlo, ha sido divertido volver a jugarlo Y nada, tenemos otro platinito más No sé ni qué número de platino es, la verdad que el 48 o lo que sea Y por cierto, si veis el vídeo como así, como cortado No sé qué está pasando, estoy viendo el preview He hecho un pequeño render del vídeo Pero se ve raro, se ve raro, no lo sé Se ve como así, como si fuera a 10 o 5 frames por segundo No lo entiendo Pero después he hecho el preview, o sea, luego he hecho el render Y se veía bien, no lo entiendo No sé qué le ha pasado al ordenador, se le está yendo la pinza Pero bueno, si funciona el vídeo, que espero que sí Mejor que mejor, porque no puedo volver a grabar el esto El platino, sale una vez y ya está Así que nada, aquí estamos en el trofeillo de sacar los mil muertes Ahí me faltan unos cuantos, sin más Termino con unos cuantos y ahí saltan los dos trofeos La verdad que contento, porque Amazing Spearman 2 También lo tengo en Play 4, el trofeo platino Lo tengo subido también al canal Hubo un trofeo bastante coñazo también ahí Que era subir todos los trajes al nivel máximo Que, buah, fue bastante, bastante aburrido Pero los demás trofeos están bastante bien Con lo que los dos juegos en general Divertidos y con buenos trofeos Quitando dos o tres trofeitos Así que he encontrado por ahí Peso pesado, mil enemigos Y hace lo mismo que una araña Ahí tenemos el trofeo platino Y ahora corto y os enseño un poquito el trofeo platino Y poquito más Aquí tenemos nuestro trofeillo Creo que 48 Trofeo platino número 48 Espero que os haya gustado muchísimo Si os ha gustado un like favorito Os agradecería como siempre También feliz navidad Que este vídeo lo subirem mañana Que mañana es 24 Pues 24, feliz navidad a todos Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!